¿Qué tal? En esta ocasión nos ha llegado este nuevo papel, es un papel HD, papel que es de mejor calidad. Tenemos dos clases de papeles, que es el Premium, el Premium normal que usamos para todos los artículos de iluminación y este es el nuevo papel HD. Es ligeramente un poquito más grueso que el papel Premium normal que tenemos. Vamos a hacer una prueba de impresión para ver la calidad, como queda. Tenemos de acá una imagen, vamos a cargar el papel Premium. Vamos a colocarle papel Premium y es la otra HD. Listo. Vamos a imprimir con los mismos parámetros. Modo espejo. Listo, papel Premium. Estamos mandándose la impresión sobre este papel Premium. Ahora vamos a cambiar, vamos a poner acá el papel HD. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. y vamos a colocar este en el papel el papel premium el papel HD el papel el papel el papel Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a mandarlo sobre el nuevo papel HD, la impresión. Revisamos los mismos parámetros. Ahí está. Y ya 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 está.